En el Taller Nacional de Gráfica de Aguascalientes, ubicado en la nave de lo que fueron los antiguos talleres de ferrocarril, se forma jóvenes en diversas técnicas como grabado en metal o en alto relieve, litografía, serigrafía y mezzotinta. Al contar con maquinaria de alta tecnología, galería, salón de clases y biblioteca, este lugar es óptimo para impartir la licenciatura en artes visuales que los estudiantes cursan por aproximadamente cuatro años. El espacio inaugurado hace un año, ubicado en el extaller de fundición de bronce del complejo ferrocarrilero, se equipó con máquinas de grabado, litografía y prensas que funcionan para atender a unos 80 alumnos al día. Los jóvenes estudian por cuatro años la licenciatura en artes visuales, con una especialidad. Sin embargo, no pertenece a la Universidad de las Artes, sino al Instituto Cultural de Aguascalientes. Actualmente están organizando la quinta Feria Internacional de Gráfica de Grabado, a la que están convocando a 21 talleres de diferentes partes de México y del mundo para que participen en dicho encuentro. Con información de Lucía Tadeo, enviada en Aguascalientes, Notimex.